Buenas, ¿cómo están? Aquí estamos en la Argentina, en la provincia de Córdoba, en la comunidad de Amatreya, una comunidad educativa, permacultura y terapéutica. Y hace un año atrás, aproximadamente, empezamos a trabajar con el emprendimiento de Earth Prayers, donde se estuvieron complementando, colaborando, en recaudar fondos para regenerar el bosque nativo, a raíz del incendio que el año pasado tuvimos en estas sierras, en esta naturaleza que estamos preservando. Y bueno, a raíz de esa situación del incendio, conseguimos el contacto de este emprendimiento y estamos muy agradecidos. Nos ha llegado toda esa abundancia que cada uno y cada una ha entregado para el propósito de poder regenerar y restaurar el bosque nativo. Y bueno, el incendio nos llegó y con el incendio hicimos cosas muy lindas, muy necesarias, no solo para regenerar, sino también para prevenir, para preservar esta parte del planeta que estamos guardanando. Así que estamos muy agradecidos y mandamos un abrazo muy grande a todo el emprendimiento, a todas las personas que nos han estado colaborando.